Iovitun Installer 13 es una herramienta que te permite desinstalar programas, extensiones y aplicaciones de tu PC de forma rápida y eficaz con este software. Puedes eliminar cualquier rastro de los programas que ya no usas. Liberar espacio en tu disco duro y mejorar el rendimiento de tu sistema. Iovitun Installer 13 tiene varias ventajas sobre otros desinstaladores. Por ejemplo, cuenta con un escaneo profundo que detecta y elimina los archivos residuales. Las entradas del registro y los accesos directos que quedan después de la desinstalación también tiene una función de desinstalación por lotes que te permite seleccionar varios programas y eliminarlos al mismo tiempo. Además, tiene un monitor de instalación que registra los cambios que hacen los programas en tu PC durante la instalación y te permite revertirlos si los desinstalas, otra característica interesante de Iovitun Installer 13 es el centro de software. que te ofrece recomendaciones de programas populares y actualizados que puedes descargar e instalar con un solo clic. Así, puedes mantener tu PC al día con las últimas novedades y tendencias. El centro de software también te muestra las calificaciones y opiniones de otros usuarios sobre los programas que te interesan. Iovitun Installer 13 es que empete con Windows 10, Vista XP tiene una interfaz sencilla e intuitiva que te facilita el proceso de desinstalación. Además, tiene un modo oscuro que puedes activar si prefieres un diseño más elegante y moderno. El programa es gratuito, pero también tiene una versión pro que ofrece más funciones y beneficios como la actualización automática, el soporte técnico 24 séptimos y la eliminación de anuncios. En conclusión, Iovitun Installer 13 es una excelente opción para mantener tu PC limpio y optimizado. Te permite deshacerte de los programas innecesarios o indeseados con facilidad y seguridad. Además, te ofrece la posibilidad de descubrir y probar nuevos programas que pueden mejorar tu experiencia informática. Si buscas un desinstalador potente y confiable, te recomendamos que pruebes Iovitun Installer 13.